Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melisa Rocha y en esta ocasión traigo para ti un diseño elaborado con Laker Pro. Vamos a realizar una base con el acrílico pétal de la colección Bright. Y la punta que trabajaremos en esta ocasión será una almendra clásica. Voy a desvanecer la perla hacia la uña natural, cuidando de cubrir perfectamente los laterales. Y recordando que para este tipo de uñas las estructuras o las bases son más delgadas y también por lo general en tamaños más pequeños. Es como si estuvieras trabajando una técnica de reversa para una uña de acrílico normal. La única diferencia es eso, que debe de ser mucho más delgada. Y un poquito más definida angostamente en la punta. Ahora voy a completar la estructura con una perla grande, la cual voy a colocar en área de cutícula. Y la voy a desvanecer hacia la perla anterior. Con el cuerpo de las cerdas del pincel voy a ir presionándolo. Ya que al ser una punta tan pequeña vamos a procurar dejar el peralte también más bajo. Vamos a esperar a que seque para dar estructura con la lima 100-100 cebra. Una vez que secó nuestra estructura, vamos a dar forma con la lima 100-100. Y aquí estoy perfilando lo que es toda la parte baja de la uña, dando estructura de una punta coreana. Voy a limpiar con una gacita empapada de Synergy Wipe. Toda la superficie y también la parte baja de la punta. Voy a aplicar una capa de Protein Bone en toda la extensión. Y asegurándome también de aplicarla perfectamente para sellar la punta. Y para asegurar la adherencia de nuestro laker en esta área, voy a trabajar directamente sobre la extensión de acrílico los siguientes tres tonos. Red Pear, Blue Pear y Mustard Pear. Voy a comenzar con el tono Blue Pear. Y lo voy a aplicar cerca del área de cutícula, cuidando de no tocar la piel. Para realizar un segmento de este color. Voy a procurar que quede lo más parejito posible el color. Realizando la técnica de flotado y no ejerciendo demasiada presión. De esta manera podemos conseguir bases sólidas en menos aplicaciones. Lo único que debemos de cuidar es que no nos quede un exceso de producto. El cual pueda hacer que parezca que la uña estuviera mal limada o mal terminada. No importa que los colores no queden perfectamente definidos. Ya que después los vamos a delinear. Con otro efecto y con ayuda de acrílico. Para el tono en color amarillo voy a aplicar la capa muy delgada y ahí sí colocaré una segunda capa de color. Voy a meter a lámpara durante 30 segundos. Ahora voy a aplicar una capa de lacquer coat. Ya que voy a tener que realizar este diseño en efecto mate para trabajar el efecto sandblast que voy a hacer con acrílico ultra white. Meto a curar a la lámpara igual por 30 segundos. Una vez curado vamos a quitar la capita de inhibición de oxígeno con synergy wipe y una gasita. Voy a volver mate esta aplicación con ayuda de la lima 180-180 spongy. Limándola de manera muy suave para no llevarme todo el color. Limpio de nuevo. Y con un pincel liner voy a trabajar este delineado. Con white 101 de lacquer pro. Voy a colocar una cantidad pequeña en un vasito de vidrio. Para poder tomarlo con más facilidad directamente del vasito. Con este voy a delinear los colores. Llevando la línea desde un grosor ancho hasta una aplicación mucho más delgada en la punta de esta misma. Aquí voy a comenzar la parte más ancha en la punta. Y haciéndole una terminación semirredonda a la línea. Ahora para delinear estas líneas voy a trabajar con mi pincel design sculptor. Empapando en una gasita con synergy wipe. Y voy a comenzar a delinear muy poquito. No va a ser necesario que las dejen perfectamente definidas. Únicamente para quitar excesos en las orillas. O para adelgazar aún más en punta. Una vez realizado esto, voy a trabajar con el acrílico ultra white. Y con la cucharita de la Magic Wand voy a espolvorear el acrílico sobre el laker pro blanco. Haciéndolo en repetidas ocasiones para asegurarnos de que quede completamente cubierto. Y que el producto que alcanzó a humedecer o a absorber el laker pro se fije bien. Y nos dé un mejor acabado. Voy a sacudir un poquito. Y llevo a la lámpara por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, vamos a retirar el exceso con un cepillito. Y posteriormente vamos a limpiar con una gasita y synergy wipe. También alrededor de la uña. Y voy a aplicar coat. Únicamente en la parte central. Para no dejar por completo en mate toda la aplicación. Y curamos 30 segundos en lámpara. Una vez que curamos el lámpara, vamos a quitar la inhibición de oxígeno únicamente en esta área. Con una gasita empapada de synergy wipe. Y así es como queda terminada nuestra aplicación. Espero que les guste y que lo lleven a la práctica. Mi nombre es Melissa Rocha y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No!